Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quería saludaros, hablaros un poquito de la velada del 1 de abril, también hablaros un poco de los próximos movimientos y además comunicaros un poquito y explicaros por donde va a transcurrir todo el movimiento más. Quiero deciros que el 1 de abril ha sido una noche realmente preciosa donde verdaderamente tenemos que decir que todo ha salido genial, he tenido un equipo de trabajo tremendo donde 42 personas han colaborado, trabajado para que todo esto salga genial y que los peleadores y peleadoras vayan funcionando fantásticamente. El espectáculo ha sido muy correcto, con música en directo, bailarinas, cheerleader, de azafatas, un equipo de grabación tremendo. El arbitraje ha sido genial, un arbitraje con personas nuevas, acostumbrada al tema del contacto, que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. No quiere decir que los anteriores que teníamos lo habían hecho mal, todo lo contrario, lo han hecho muy bien siempre, siempre estaré agradecido. Pero teníamos que dar un paso referentemente al arbitraje, porque el contacto es, como ya sabéis, que está muy bien preparado y este equipo de arbitraje lo han hecho muy bien. La verdad es que lo han hecho muy bien. Y luego todos mis colaboradores directos, la verdad es que yo estuve, aunque ya sabéis que estuve enfermo, pero aunque yo no hubiera estado, a eso hubiera salido perfecto. Y eso siempre tengo que agradecerlo. Los peleadores y peleadoras, quiero deciros que pasé la primera velada profesional pensando en ellos, cuidando cada detalle para que ellos disfruten y siendo combates muy nivelados ha salido muy bien. Si queréis ver los combates, ya sabéis dónde están, en nuestra aplicación. Nuestra aplicación más, nuestra app, donde desarrollamos toda la promoción, las fotografías de más, de los combates, de cada peleador, es donde tendremos todo funcionando bien, donde vamos a tener nuestra tienda online, donde podéis ver todos los productos de más, como por ejemplo esta chaqueta que tengo. Aparte de todo eso, vais a poder ver el calendario, que es un calendario extenso, donde hay muchísimas sorpresas y eso es genial. Ahora nos toca avanzar, es bueno que apoyemos a los peleadores y peleadoras, como habéis hecho en esta última velada, que es la vez que más gente ha venido, han apoyado totalmente a los peleadores y peleadoras, y el público ha estado fantástico, ha estado genial y eso nos gusta para seguir avanzando. El día 20, seguimos con, el 20 de mayo, seguimos con otra velada, más 176, donde también en junio haremos una en Madrid y otra en el País Vasco, en julio haremos la de Madrid, en septiembre hacemos otra en Madrid, y en noviembre damos ya saltos hacia otros lados. Haremos una en Baleares, posiblemente, y también haremos otra en Madrid y haremos el primer Open Nacional de Semiconta Amateur Más para adultos. Eso será en octubre. En noviembre daremos un paso más aún, que es, haremos una velada en París y haremos también otra velada en Madrid. Ah, se me olvidaba, en octubre, haremos otra velada en Lisboa, donde haremos la primera velada, en Portugal. todo a través de mi amigo y compañero Luis Manuel Ramos y donde funcionaremos. Como estaba diciendo, en noviembre haremos la de Madrid, haremos la de París y también haremos el primer Open Nacional de Defensa Personal Amateur y de Catas. Luego, en diciembre, haremos una primera velada a principios de diciembre en Madrid, haremos un Open Nacional de Infantiles de Cata y de Defensa Personal y también haremos los premios más y la última velada especial de campeones 2017, donde entregaremos un buen premio con más de 2.000 euros para los ganadores. Aparte de todo eso, quiero agradecer a mis patrocinadores, los sponsors oficiales, como mi tablón de anuncios, Honrados, MOLU, BOSIN y luego todos los demás colaboradores, que son un montón. Pero estos son los sponsors oficiales, van a llegar más y eso está muy bien, que vayan llegando, porque eso nos ayudará a seguir creciendo. Por último, quiero exponeros que en los próximos meses voy a estar haciendo casting y hablando con distintos maestros para tener más peleadores y peleadoras que iremos eligiendo según las características que buscamos. Para todo ello, ya sabéis que no pedimos dinero, lo único que pedimos es que, el único requisito que pedimos es que estén suscritos a nuestra aplicación, a nuestra MASS y a partir de ahí ya pueden estar. Además, como se gana dinero, todo el mundo va a estar súper feliz, va a poder ver todo profesionalmente y va a poder ir creciendo cada vez más. Nuestra aplicación MASS es una plataforma audiovisual y de contenido que no solo echamos combates, sino que además tenemos películas de acción que vamos a ir creciendo, tenemos exteriores, también haremos algo interior, tenemos nuestra tienda online, promocionaremos muy bien a los peleadores, tenemos nuestra música, moda, cine de acción, muchas cosas. Todo pensando en lo mejor para MASS, para el mundo de las artes marciales, para el mundo de acción, el deporte de contacto y para todos los aficionados os digo, amar a MASS, amar a nuestra ART y espero que os guste. Chao.